Navegaba río abajo Llevaba en la sangre el sol, llevaba en la sangre el sol y en su mirada la luna Su voz era un caracol, su voz era un caracol sobre la piel de aceituna Abrazada va al recuerdo, abrazada va al recuerdo de su infancia y ternura Abrazada va al recuerdo Llevaba en el capán a paro, llevaba en el capán a paro, montada en la llanura Y ya envía su canoa, y ya envía su canoa, arriba abajo hacia la lichuna Su corazón de luceros, su corazón de luceros, te viste también de luna Y entra el poniente y el alba, entra el poniente y el alba, el torno de la llanura Donde se olvidan los cuantos, donde se olvidan los cuantos y se borraron los lujas Donde se olvidan los cuantos, donde se olvidan los cuantos, queridos Vill的时候